en este vídeo vamos a ver cómo hacer un álbum para fotos lo primero que necesitaremos será dos cartulinas que serán la portada y la contraportada y que servirán cualquier cartón que encuentres en caja de cereales o de detergente o similar el tamaño de mis cartones es de 7 por 9 pulgadas pero puedes hacerlo del tamaño que mejor te sirva he cortado la portada en dos y eliminado un trocito en medio para que podamos abrir después la portada para fijarlo al papel decorado he usado pegamento de barra pero puedes usar cinta de doble cara o cola blanca o cualquier otro pegamento que sirva para papel para asegurarme de que lo sitúo en el lugar correcto voy a volver a colocar la pieza que había eliminado al principio para que el espacio entre las dos partes de la portada sea el correcto usando la parte de atrás del álbum voy a hacer que estén en línea en la pliegadera voy a ir marcando el pliegue entre las dos partes de la cortada para que pueda después abrirla sin problema la parte de atrás del álbum voy a forrar la misma manera y ahora para rematar tanto la portada como la contra portada voy a pegar otro papel tapando los pliegues para poder encuadernar después el álbum necesito hacer ahora unos agujeros uso una troqueladora de círculo de las que se usan habitualmente para hacer agujeros y troquelo la portada con una de las páginas del álbum ahora utilizaré esta hoja que tengo troquelada para ir troquelando cada una de las páginas del álbum para hacer estas hojas que formarán el álbum he cortado cartulina de color gris a media pulgada más pequeña que la portada y la contra portada es decir a seis y medio por ocho y medio para facilitar la apertura del álbum también tengo que plegar todas las hojas que van ahí dentro del álbum si te gustan este tipo de vídeos las manualidades y el scrapbooking suscríbete a mi canal para hacer el cierre del álbum hago otros dos agujeros que pongo una anilla por la que después voy a pasar una cuerda o un lazo con el que cerraré el álbum un saludo 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 un saludo